Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor A la hora de pasar de este mundo al Padre Jesús dijo a sus discípulos Dentro de poco ya no me verán y poco después me volverán a ver Entonces algunos de sus discípulos comentaban entre sí ¿Qué significa esto que nos dice dentro de poco ya no me verán y poco después me volverán a ver? ¿Y qué significa yo me voy al Padre? Decían ¿Qué es este poco de tiempo? No entendemos lo que quiere decir Jesús se dio cuenta de que deseaban interrogarlo y les dijo Ustedes se preguntan entre sí qué significan mis palabras Dentro de poco ya no me verán y poco después me volverán a ver Les aseguro que ustedes van a llorar y se van a lamentar El mundo en cambio se alegrará Ustedes estarán tristes pero esa tristeza se convertirá en gozo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos El no ver Ya no me verán Es una palabra, el famoso jorado, lo interno, lo profundo Conocer a Jesucristo Esto quiere decir Ustedes tendrán muchas tribulaciones, tendrán muchas dificultades No me verán en el mundo tan fácilmente A ver, algo laña de ella y coja, ya veré, coja, ya lleva En nuestra actual sociedad Queridos hermanos Ustedes ¿Por qué piensan? ¿Por qué piensan que existe mucha corrupción? ¿Por qué piensan que existe mucha maldad? ¿Por qué ustedes piensan que existe mucha mafia? Y eso queridos hermanos Es justamente porque nosotros En ese chico de la caña Claro, claro Que le podemos ver tranquilamente Le podemos, dije le podemos Porque puede ser que lo rechacemos también En ese indígena que está en la caña Y bueno, le podemos ver al Señor Cuando ustedes hicieron algo por mí Lo hicieron por mí Hay muchas situaciones queridos hermanos En las que nosotros podemos encontrar A un Dios que nos ama A un Dios que nos quiere Y sobre todo ese Dios que nos da la bondad Que nos da su propia riqueza Las cualidades que tenemos Es para que nosotros después La podamos volcar Sobre nuestros hermanos Que más necesitan Pero ahí está el ver Ustedes ya no me verán Y es lo que el mundo está buscando Queridos hermanos Hay muchas situaciones Que hoy el mundo Como que está maquitando Hay agendas No sé si hay agenda 2030 2040 2050 2050 O puede ser 20100 Pero queridos hermanos Aquí la cuestión Es mirar mucho Mucho más profundamente Mirar y ver A Dios Significa El accionar De cada cristiano La fuerza del Espíritu Santo Peñandillaromba Apohagüe Se lleva Peñandreco 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 La Virgencita Auxiliadora De los cristianos Nosotros tenemos que Como María Mirar un poco Los modelos Ejemplos De virtudes De nuestra madre De una generosidad Y sobre todo Aquí El ver Cuando estamos diciendo Yante vega tuya E oyepeñandeñe Eva lleva El famoso Texacuá María es la primera Oyexacuá Eva lleva Loicote vea Y saben con quien Y con su misma prima Isabel En el momento Del anuncio del ángel Le dice Ahí está Tu prima Isabel Que hace ya Seis meses Seis meses Que está entonces Que constituyó En su seno Y ahora ya está Por parir Dentro de poco Nada más y nada menos Que el precursor Era Juan el Bautista Bueno Pero Ya os enduriré La que era estéril Sin embargo Ahora desagraciada Por Dios Y ella Guadamaría Enseguida Dice Que presurosa Se pone en camino Porque sabe Que la necesita Y así Hay muchos ejemplos De una madre Que siempre Está atenta A las necesidades De los hermanos También en las bodas De Caná Nosotros sabemos Que María fue invitada Ahí con los discípulos También Y Jesús También estaba allí Y en el momento En que falta el vino ¿Quién es la primera Que se da cuenta? Y es Queridos hermanos Es esa comunidad Mujer 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 es la humanidad Mujer somos Todos nosotros La que fuimos Engendrados Del seno materno De la Eva La que da vida María Y ser sensibles A las necesidades Reales Verdaderas De nuestro pueblo De nuestra gente Estamos también En mayo Junio Agosto De nuestra De nuestra De la nueva Gobierno Estaba En las promesas Estaremos mejor Ya Bueno Vamos a ver Ojalá que ya estén Trabajando Mirando Y que apenas Verdadmente Comencemos Escoba Nueva Barre bien Y ya viene Con la gente Esperemos que podamos Barre bien Porque hay demasiadas Necesidades Pero que ojalá Vayamos A lo esencial Y a lo fundamental Que vayamos Verdaderamente A aquello Que compete A la dignidad Del hombre Y eso es lo que Tenemos que ver Eso quiere decir El ver Eso es lo que El Señor Hoy nos está diciendo Dentro de poco Ya no me verán Porque el mundo Y cuando somos Egoístas Y cuando solamente Buscamos Nuestros intereses La nación es de todos Todos Tenemos que trabajar Todos Tenemos que estar Dignamente Viviendo Y aquellos Que aún no tienen Hasta ahora Que son muchos Queridos hermanos ¿Cómo sobrevivir En la dignidad De los hijos De Dios? Entonces Vamos a procurar Hacer bien las cosas Para que todos Que nadie No hace falta Sacarle a uno Para ponerle a otro Entonces Porque pego a votar Serejeo Porque pego a llapope a ¿Entiendes? O porque es de Nicolosh Sino que aquí Queridos hermanos Tenemos que buscar El bien Y eso es lo que Hace María María Que no tiene Nada que ver En esas bodas De Caná Sin embargo Se da cuenta De la necesidad Del pueblo De la gente De esa familia Se acerca Y le pide Ese milagro A su propio hijo Jesús Y es la que provoca Entonces Esta primera manifestación Del Mesías Es la que provoca La primera manifestación De Dios Para nuestra salvación Lleva a la auxiliadora De los cristianos Pero Lleva a la auxiliadora Hacia su hijo Jesús Nos encamina siempre Hacia su hijo Jesús La auxiliadora Le tiene luego A su hijo Jesús En sus brazos Cuando María Entra en el corazón Del hombre Entra con su hijo Jesús Porque le lleva siempre A su hijo Jesús A nuestra vida Que así sea Que así sea Que así sea